Se trabajará en acercar las actividades de la Casa de la Cultura a los vecinos a través del proyecto Cultura Itinerante, utilizándose espacios diversos. Este año se comienza con la Escuela de Música, la cual pretende acercarla fundamentalmente a los jóvenes a través de la visita a los centros educativos, tanto urbanos como rurales, centros vecinales y también la participación en los distintos eventos como forma de promover la música. Dirección de Deportes Para el 2017 se prevé formar la Escuela de Iniciación Deportiva destinados a niños de 3 y 6 años. Promover la organización de eventos en la que participen los distintos talleres y también organizar en forma compartida con otras instituciones. Eje Urbano El plano correspondiente al nuevo polígono urbano fue presentado en el mes de octubre y ya ha pasado los controles de la Dirección de Catastro y deberá proseguir su curso hasta finalmente llegar a la legislatura de la provincia, que es quien debe aprobarlo finalmente mediante una ley. Estimamos que este trámite estaría concluyendo hacia el último trimestre de corriente área. La aprobación del éxito es muy importante porque nos permitirá la planificación del desarrollo urbano para los próximos 20 años, principalmente respecto al ordenamiento territorial, los loteos, código urbanístico y pulverizaciones rurales. Hogar de ancianas Los egresos del hogar, 230.000 pesos por mes y se recuperan en concepto de pago por parte de los alojados 100.000. Hemos tomado la decisión de evaluar la posibilidad de la construcción de un nuevo hogar, lo cual nos permitiría albergar a más cantidad y poder dar respuesta a la demanda cada vez mayor de alojamiento. Servicio de emergencias médicas WEM24 De forma tal que este nuevo servicio que llamamos WEM24 cubrirá los espacios públicos y además los domicilios de quienes lo decidan a través de la adhesión al sistema. No puede convivir la guardia permanente del hospital con una emergencia médica privada por una simple razón, la no sustentabilidad económica. Creo que debemos sacar el chip de la gratuidad absoluta para pasar a regirnos por el principio de la solidaridad. Pareciera ser que no importa que la atención sea mala, lo que verdaderamente importaría es que sea gratuita. Nuestro objetivo es darles a todos una buena atención. Necesitamos que la población nos acompañe en adherirse a este sistema. Es muy importante para nuestro sistema de salud que podamos mantener la emergencia médica. Proyecto de cloacas. Hacia fines del 2016 se firmó la escritura traslativa de dominio del premio adquirido para la construcción de las lagunas de tratamiento de los líquidos cloacales. A partir de la escrituración se comenzó a realizar la mensura y demás tramitaciones para la división de condominio. Se presentó ante la Secretaría de Servicios Públicos de la provincia el proyecto para la construcción de la obra base a enplazarse en dicho premio. que incluye la obra desde la última estación de bombeo hasta el desagüe en el canal norte de Boca. Si todo va de acuerdo a lo previsto, en los primeros días de abril se estaría llamando a licitación para la construcción de la misma. Esta obra prevé una inversión de alrededor de 44 millones de pesos que asumiría la provincia dependiendo dicho valor final del que surja de la respectiva licitación pública. También se está trabajando en la revisión del proyecto de la construcción de la red domiciliaria que oportunamente presentara la gestión anterior en Anterenosa y que además de la revisación técnica que decidimos hacer debe presupuestarse nuevamente su costo a los fines de actualizar sus valores. Tenemos previsto retomar la construcción del edificio que fuera iniciado hace mucho tiempo para la Biblioteca Municipal el cual, entre otras dependencias, incluirá la sala de reuniones Oscar Monchán de este honorable Consejo Deliberante. Equipamiento y maquinaria municipal Para el corriente año se prevé la adquisición de un camión, una caja volcadora y las maquinarias y herramientas para formar un equipo de bacheo que nos permita afrontar la reparación de muchas calles que se encuentran muy deterioradas y dificultan notablemente la circulación. Asesoría letrada, Procuración Vamos a proseguir con los reclamos de las deudas por tasas en una primera etapa apelando a la buena voluntad. Si la actitud es otra, iniciaremos las demandas que sean necesarias para obtener el cobro. Esta acción se sustenta en la equidad tributaria El reparto de la carga tributaria entre todos los vecinos no podemos seguir tolerando que sea soportada por no mucho más de la mitad de los contribuyentes. Cordón-Cuneta, bacheo, alcantarillas, apertura de calle y pavimento. En esta área hemos hecho mucho, pero nos falta muchísimo. No reconocemos los deterioros de nuestras calles, tanto de tierra como de pavimento. Pero tengan la certeza que trabajaremos mucho para que pronto esos problemas pasen a ser cosas del pasado. Desagües pluviales Tenemos la tranquilidad que el funcionamiento de los desagües de nuestro pueblo funciona a su máxima capacidad en función de las obras existentes. Establecimos como un objetivo de esta gestión sanear definitivamente los desagües pluviales de devolvo y en ellos también consideramos a la zona rural de su jurisdicción. Más allá del rechazo por parte de un grupo de productores que mezclaron nuestra participación ante la emergencia con cuestiones políticas. Sólo el tiempo podrá demostrar lo acertado o no de nuestra decisión. Prefiero la crítica por hacer al silencio por la inoperancia. Como dije, el proyecto de desagüe no sólo prevé los canales que se están construyendo sino que también incluye la construcción de un canal en la zona sur de la Ruta 19. Para el 2017 estimamos comenzar la construcción de la primera etapa de las obras sugeridas por el Plan Director de Desagües Pluviales. Los gobiernos municipales tienen la responsabilidad de promover el desarrollo de su pueblo y nosotros haremos todo lo posible para que así sea. De esta manera, dejo inauguradas las sesiones ordinarias del periodo legislativo 2017 de este Honorable Consejo Deliberado.